Hoy te pido que me dejes, aún me he demasiado tarde, me he cambiado de opinión para que me dejes alcohol. Yo, yo te voy a olvidar, con todo lo que dijiste, toma cuenta de verdad, recuerda que tú fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré, el 30 de febrero, al 3 de febrero. Este es un mensaje de las estudiantes de la web.